Buenas tardes compañeros soy Edgardo Escorpión Muñoz y les traigo un nuevo video sobre algunos de mis futuros proyectos para el próximo año, bueno sin más comencemos. Dragon Ball DC esta historia trata sobre que hubiera pasado si Goku hubiera llegado al universo DC, Dragon Combat X esta historia trata sobre Dragon Ball y Mortal Kombat X coexistiendo en un mismo universo, la continuación de mi fanfic y la segunda temporada. Así es después de que termine la historia de mi fanfic haré una segunda temporada con nuevos villanos y un nuevo objetivo, la continuación sobre que hubiera pasado si Goku, Asura, Kratos, Bayonetta, Freezer y Dante hubieran llegado a High School de XD. Así es voy a continuar con la historia y la razón por la que no la continué fue porque no tenía más ideas pero les prometo que la continuaré. Anime Civil War esta historia trata sobre un conflicto entre la dimensión anime haciendo que se divide y pelean entre si un equipo liderado por Goku y el otro está liderado por Vegeta, Issei y Oudo la reencarnación de Sonic.exe. Esta historia trata sobre que Sonic.exe reencarna en Issei para así cometer sus asesinatos y apoderarse de las tres facciones Ángeles, Demonios y Ángeles Caídos. Y bueno eso fue todo sé que fue muy corto pero que les parece esta historia no olviden dar me gusta y suscribanse y nos vemos en la próxima chao.